El señor que es loco ¿Qué te va a oír? ¿Qué ni te va? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche pagamos los dos el ser? ¿Qué? ¿Qué es un rayo? ¿Qué es todo el ser? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Y cómo gritamos de tren y viejo? ¡Vamos! 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 Si la pierna del gorro Maquillando otra vez No vayan a saber ¿Qué es el pechorno? ¿Por qué salen se vuelve Que todo bien ¡Man y ahora la poco!